en el distrito municipal José Contreras de Villatrina, esto en la provincia de Espaellat, donde sus residentes salieron a las calles. Están indignados los moradores de esta demarcación en reclamo de que les sean arregladas las calles de esa comunidad. Dijeron que se les hace imposible transitarlas debido al estado avanzado de deterioro que tienen. La concentración que realizaron los moradores de los rincones fue realizada en el kilómetro 1 de Villatrina. Vamos a escuchar lo que dijeron en medio de este reclamo, que en principio desearon que fuera pacífico, pero por la acumulación de las personas ahí vimos cómo se armó un pequeño, un ligero tapón. Hemos venido sufriendo este dolor tan fuerte y queremos que las autoridades, con el permiso del señor presidente de la República, Luis Abinader, ponga cárte en el asunto. Tenemos hijos, aquí llegaron unas bendiciones a Villatrina, que son las guaguas para transportar a los estudiantes, pero si no hay tránsito, ¿cómo van a transportarse? Sabiendo nosotros que es algo muy importante para nosotros y para ellos. Hemos querido invitar a la prensa para que ustedes nos ayuden a llegar a donde nosotros no hemos podido llegar. Que esto llegue hasta el presidente Luis Abinader. Cortes Nuevos, Los Arámboles, Rincones, Colepato, Arroyo Blanco, La Yautía, todas estas juntas de vecinos que se han hecho presentes, aparte de que ya hemos participado en muchas reuniones, esto no es una lucha, no es incitando a la violencia ni al desorden, esto es simplemente un mensaje de todas estas comunidades al ministro de Obras Públicas, al presidente de la República, para que venga en auxilio de estas comunidades, que principalmente estamos huérfanos, no estamos disfrutando de algunos privilegios que tienen todos los ciudadanos dominicanos, principalmente con el 9-11. Gracias. 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 Gracias.